Vamos a orar, para que el Señor sea el que haga como quiera. Señor y Padre nuestro, ante ti estamos en esta tarde. Dándote gracias, Señor, por este día que tú nos has señalado, Padre bueno. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado durante toda esta mañana, por el mensaje que tú nos traiste a través de la hermana Belvis, Padre amado, y por los alimentos también que nos diste para que sobramos la fuerza del día. Ahora en estos momentos, Señor, yo me pongo en tus manos para que seas tú, Padre amado, tomando el control de este lugar. Y que seas tú el que hable, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. El tema de esta mañana, perdón, de esta tarde, es acerca del poder de la palabra. Sabemos que hay mucho poder en la palabra del Señor. Cuando usamos la palabra en el nombre de Jesús, la palabra hace su función. El texto bíblico que tenemos en esta tarde se encuentra en Mateo 8, 16 y 17. Y dice así. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Simplemente con la palabra. La primera vez que nosotros encontramos mencionada la palabra de Dios es en la creación en Génesis 1. Que nos dice que por el poder de la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por el poder de la palabra Dios creó todas las cosas que nosotros vemos actualmente. Por el poder de la palabra es que nosotros estamos en esta noche, en esta tarde, aquí. Y sabemos también que por el poder de esa palabra es que algún día nosotros vamos a entrar en el reino de los cielos. La palabra al principio tuvo poder creador. Así vemos el poder extraordinario que tiene la palabra de Dios. Al pasar el tiempo, apareció el enemigo. Después que Dios creó, hizo todas las cosas buenas en gran manera. Y nosotros sabemos que las cosas que Dios hizo, las hizo buenas. Apareció el enemigo que arruinó la obra de la creación. Dios creó, destruyó la vida del ser humano, como nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10. ¿Quién me puede decir qué dice ahí? En Juan, capítulo 10, verso 10. ¿A qué fue que vino el enemigo a la tierra? Dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hortar y matar y destruir. Yo he venido para que me tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bien. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Así que el ser humano creado por Dios pasó a ser lo que es una caricatura de la imagen de Dios por voluntad propia. Y cuando Jesús vino a este mundo, o cuando Jesús vino a esta tierra, encontró la obra de la creación completamente deformada, destruida. En control de prosos, paralíticos, endemoniados, ciegos, homos. Era solo, como digo ahorita, una caricatura del Adán perfecto que había salido de las manos de Dios. Ahora le pregunto yo, ¿qué es un endemoniado? ¿Cómo ustedes me pueden dar una explicación de lo que es un endemoniado? Tenemos que saber que es un endemoniado porque pueden que al lado de nosotros haya personas endemoniadas y si nosotros no conocemos las señales de un endemoniado, no lo vamos a conocer. Hermana Mercedes. Un endemoniado no es más que otra cosa cuando una persona se sale de su control. Una persona es incontrolable. Está fuera de su control. Está fuera de su control. Dice cosas que a lo mejor uno pensó que jamás le diría. Palabras ocenas, insultos, puede agredir, puede matar. O sea, es una persona totalmente fuera de control. Exactamente. ¿Qué más se podría decir de una persona endemoniada? O pregunto yo, ¿se han encontrado a ustedes alguna vez con una persona endemoniada a su lado? O que ustedes se hayan dado cuenta que esa persona está endemoniada, que está actuando de una forma rara, que se ve como así, como... Ustedes dicen, esa persona parece que está como media loca. ¿No le ha pasado a ustedes algo así? Bueno, pues eso es una persona poseída por el enemigo. Lo domina una fuerza mayor que la de él o ella. Un endemoniado no habla lo que quiere. No hace tampoco lo que quiere. Y no va tampoco a donde él quiere. Un endemoniado es llevado por un espíritu el mundo contra su voluntad. O sea, vive, está viviendo, pero es como si no vivieran. No tiene voluntad propia y es dominado por una voluntad más grande que la suya. Hoy en día, fíjense, hoy en día, al igual que en los tiempos de Jesús, hay millones y millones de seres humanos dominados por el espíritu del enemigo. Quieren ser felices, pero no pueden ser felices. ¿Han visto ustedes personas que se encuentran completamente... ¿Cómo es? ¿Cómo diría la palabra? Infelices. Que quizás se paran de la audiencia y dicen, yo soy la persona más infeliz del mundo. Personas que están deprimidas, que tú las ves llorando, con amarguras, con dolores, quejándose de cualquier cosa. Para el tiempo de Jesús, todas esas personas también existían. Personas que no pueden controlar su carácter. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene potestad sobre ellos y los lleva a hacer cosas que ellos no quieren. Y donde quiera, nosotros nos encontramos con personas dominadas por el alcohol. Una persona alcohólica, eso es un espíritu de demonio que lo está atormentando, que lo hace emborracharse. Encontramos personas dominadas, prisionadas de pensamientos inmundos, deseándose quitar la vida o quitarle la vida a otro. Todas esas son personas que están atadas por el enemigo. Personas que están, tienen sentimientos que los esclavizan y no pueden ser libres por ellos. Personas envueltas en el ocultismo, lesbianismo, homosexualismo, y todos son esos poderes malignos difíciles de liberar. Pero, hay una buena noticia. Jesús vino a esta tierra a liberar a los esclavizados por el poder del mal, como nos dice en Lutas 19.10. Porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con la palabra, Jesús echó fuera a los demonios. Simplemente, con la palabra. ¿Y qué poder hay en esa palabra, hermanos? La palabra creadora del jardín, del Edén, ahora tiene un poder restaurador y un poder salvador. O sea, la palabra creadora es también la palabra salvadora. Y nada, nada se puede resistir ante ella. En el principio, como dice, Dios creó. Ahora, ese mismo Dios en la persona de Jesús es el verbo de Dios que salva, transforma, lidera y sana. en el versículo 17 de Mateo continúa diciendo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. O sea, que si Jesús liberó a los oprimidos por el diablo y sanó a todos los que estaban enfermos con el poder de su palabra, esto nos confirma lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 4. El mismo tomó nuestras enfermedades y llevó, ¿qué? Nuestras dolencias. Dice que la palabra al principio dio vida a la creación, ¿verdad? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Pero cuando leemos en Juan capítulo 1 a 1 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, en el principio solo existía Dios, pero también existía el verbo, o sea, la palabra. Jesús era ese verbo y ahora aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que cuando Jesús anduvo en esta tierra en realidad quien estaba andando era el verbo de Dios. Era su palabra. Entonces, ¿quién fue que tomó sobre sí nuestras enfermedades y nuestras rebeliones y murió por nuestros pecados? el verbo, el verbo de Dios, su palabra hecha carne. Eso fue un verdadero acto de amor sin precedentes. No fue fácil para Jesús, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el príncipe eterno adorado por millones y millones de ángeles, convertirse en carne, transformarse en un ser humano. No fue fácil para Jesús. Como nos dice Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo del 7 al 8. ¿Cómo nos dice ahí? Vamos a ver, aquellos que son conocedores de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Pablo en Filipenses capítulo 2 7 al 8? Eso es un versículo que nosotros debiéramos saberlo de memoria. Eso es lo bueno. Dice que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. fíjense qué amor tan grande. El verbo se hizo carne. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él vino a esta tierra para mostrarnos a nosotros el camino de la libertad. Cuando Jesús estuvo personalmente en la tierra liberó a los que estaban prisioneros del diablo y hoy todavía a través del poder de su espíritu quiere continuar liberando a los esclavos del diablo. Pero esto es muy importante hermano pero para poder liberarnos para salvarnos Él tuvo que pagar el precio de nuestro rescate y hoy nosotros somos libres gracias a ese verbo hecho carne Jesús. Jesús ahora ¿por qué? ¿Acaso Dios no podía habernos salvado como Dios sin necesidad de hacerse hombre y sufrir todo lo que sufrió? ¿No lo podía haber hecho? Dios Dios no lo podía haber hecho ¿saben por qué? Porque era necesario que se hiciese carne como nos dicen romanos 623 porque la paga del pecado es muerte la paga del pecado es muerte ahora viene Jesús y viene para salvarnos pero el diablo le dice tú no puedes llevarte porque me pertenece ellos se entregaron a mí voluntariamente ahora son míos pero tú no tienes derecho sobre ellos pero si tú pagas el precio del rescate entonces son míos ¿y cuál es ese precio? ¿cuál es el precio del rescate? la paga del pecado ese fue el precio del rescate la paga del pecado es muerte ellos pecaron tienen que morir tiene que haber derramamiento de sangre pero el hombre no quiere morir nosotros no queremos morir ¿cuántos de nosotros nos queremos morir? yo estoy segura que ninguno de los que estamos aquí sentados nos queremos morir a nadie le gusta la muerte desde que el hombre tiene conocimiento es más desde que son niñitos ya le tienen miedo a la muerte y Cristo que nos ama tampoco quiere que nosotros nos muramos por tal razón él se dispuso a pagar el precio del pecado del hombre él se dispuso a morir solo que como dijo ahorita Dios Dios no muere Dios no muere porque Dios es inmortal pero por eso fue necesario que el verbo se hiciese carne y tomase nuestras enfermedades y nuestras dolencias fue necesario que eso pasara aquella tarde allá en la cruz del calvario cuando Jesús murió no piensen que fue un malhechor que moría allí no era un Dios de amor que sabía que la única manera de rescatar al ser humano o de rescatarte a ti y a mí de la miseria o la situación en que nos encontrábamos perdidos y atados por el pecado era morir por nosotros Cristo fue clavado en la cruz del calvario murió de la forma designada para los peores seres humanos para los despreciados de la sociedad para los asaltantes delincuentes Cristo cuyo único delito fue amar al ser humano aceptó la muerte del peor de los delincuentes y de esta manera se cumplió la palabra en Isaías 53 5 que nos dice Macel herido fue por nuestras rebeliones morido con nuestros pecados el castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga nosotros somos curados hoy el precio del pecado o sea hoy el precio está pagado hoy esas cadenas ya fueron rotas hoy estamos libres para ir al encuentro de nuestro Señor Jesús al encuentro de la felicidad que muchas veces nosotros deseamos tener que todos en esta vida anhelamos de la vida plena sin traumas sin vicios sin perturbaciones sin culpa sin pasados estamos listos para vivir la vida en plenitud la palabra de Dios que tuvo poder para crear en el principio también hoy tiene poder para concedernos la vida la victoria solo sobre cualquier hábito que nosotros tengamos no importa cual hábito haya en tu vida o en mi vida ya Cristo lo pagó y ya nosotros somos libres para poder vencer ya Jesús hizo su parte su palabra ya sanó los corazones su muerte ya pagó el precio así que nosotros no necesitamos seguir viviendo en una vida de desesperación vacíos tristes o en una vida hecha pedazos no no necesitamos continuar así esclavizados ni dominados por el poder del enemigo cuando Cristo pagó un precio tan grande y nos escapó ahora nosotros somos libres para poder decidir o el bien o el mal el verbo esta palabra esa carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria por esa palabra que tiene poder nosotros somos libres hoy no necesitamos vivir en pecado no más esclavos no más esclavos del enemigo si nosotros creemos de corazón el verbo el poder de la palabra hecha carne nos ha liberado el poder del enemigo nosotros somos libres esa palabra que nosotros la leemos diariamente que la ponemos que si la ponemos en práctica cada día de la misma forma que actuó en el principio de la creación de esa misma forma va a actuar en nosotros hoy en día porque ella está en nosotros y ella vive en nosotros Dios le bendiga adiós